Este segmento es patrocinado por Clínica Aqua. Muchas gracias Valeria y Edgardo. Bueno, estamos aquí ya con nuestra doctora Anelé Pérez en nuestro segmento de piel sana y en esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de dermatitis atópica. Un tema muy frecuente dentro de las consultas de los dermatólogos. Y hoy entenderemos qué es la dermatitis atópica, sus causas, el tratamiento y cómo podemos mejorar el aspecto de nuestra piel. Vamos a dar la bienvenida siempre a nuestra querida doctora Anelé Pérez. Muchas gracias por su visita aquí a la revista de Sol a Sol. Bueno, esta es una condición de la piel. Ahorita lo traje a un tema de aculación acá en el programa porque estoy teniendo ahorita un repunte, por decirlo así, de los casos de dermatitis atópica exacerbadas en esta época del año. Tiene que ver, dado que es una condición en la piel inflamatoria, que se presenta generalmente en edades tempranas de la vida, pero también se puede presentar en edades más tardías, que se asocia a enfermedades popularmente conocidas como alérgicas. Hablamos del asma bronquial, se asocia a la rinoconjuntivitis alérgica, se asocia a la sinusitis alérgica. Es decir, es parte de un grupo de enfermedades, por decirlo así, con base atópica o alérgica. Y como en esta época del año estamos teniendo muchos, por decirlo así, casos de dermatitis atópica exacerbada por el estado del ambiente, es decir, el polvo, el viento. Y esto del polvo trae muchos microorganismos que vienen a afectar tanto la piel como las vías respiratorias, incluso está el brote de las conjuntivitis también. Fíjate que tiene que ver con el estado inmunológico. De la persona, ¿verdad? Si se te bajan las defensas, son más propensos a que todos los virus, bacterias, hongos, se te peguen a tu organismo con más facilidad. ¿Y por qué el estado inmunológico tiene que ver? Porque justamente la dermatitis atópica, al igual que el asma bronquial, al igual que la rinoconjuntivitis, tiene que ver con una alteración del sistema inmune. Es decir, ahí nosotros tenemos unas células que se llaman linfocitos que nos defienden de los microorganismos, pero que cuando la persona es alérgica o tiene una base atópica, esas células de linfocitos se vuelven un poquito alterados en función. Entonces, no te van a defender bien de los microorganismos que andan en el ambiente. Pero eso es, ¿por qué se da esa alteración inmunológica? En parte por la genética, es decir, la dermatitis atópica, al igual que el asma bronquial, al igual que la rinoconjuntivitis, tiene que ver con una base genética. Entonces, como mencionábamos, lo de la condición inflamatoria, hay una alta prevalencia, se me había olvidado mencionar eso, de un 10 a un 30% en los niños. Estás hablando que hasta el 10, 30% de tu población infantil padece de dermatitis atópica, es un dato bien alto, ¿verdad? Y hasta un 10% en los adultos. O sea, estamos hablando de bastantes personas que padecen de este problema. A veces no lo saben porque son condiciones que todavía están como mal diagnosticadas, porque pasan desapercibidas. Cuando ya llegan con nosotros es porque ya están bien claros el cuadro, pero cuando el cuadro anda ahí medio escondido, la gente no va al dermatólogo o no va al médico por este problema, ¿verdad? Sería bueno pasar a la siguiente diapositiva. Doctora, usted mencionó, ¿verdad? Que el tema, por ejemplo, del viento, el golpe, el tema de tener desesperación baja, son algunas de las causas de esta condición. ¿Qué otras causas hay? La causa principal, Frida, es genética. O sea, por decirlo así, hay una relación genética, ahí lo mencionábamos. Hasta el 77% de los gemelos idénticos la padecen. Esto es importante, quiere decir que si tenés un gemelo y vos tenés dermatitis atópica, tu gemelo un 77% idéntico. Lo detrasco. Pero fíjate que el no idéntico es apenas el 15%. Por eso mencionábamos que los genes tienen mucho que ver, porque el gemelo idéntico comparte casi el 99% de los genes con su hermano. Entonces, ¿qué pasa con la difusión? Hay una difusión de la barrera cutánea. Nosotros le llamamos barrera cutánea a la piel. Le decimos este nombre porque realmente actúa como una barrera contra el medio ambiente. Eso es lo que nos divide del medio ambiente, es nuestra piel. Entonces, la piel es reseca. Es una piel con tendencia a perder mucha agua, porque le falta una proteína que se llama filagrina. Entonces, como hay una alteración de la filagrina, que es una proteína de la piel, hay una pérdida de agua. Entonces, la piel es una piel seca. Entonces, tenés la genética, tenés la piel seca, tenés una alteración inmunológica, lo que mencionábamos, lo de los linfocitos TH2. Hay un rol de la colonización microbiana, que era lo que mencionábamos. Como tu sistema inmune no te defiende, entonces los virus, las bacterias, se reproducen más y entonces hacen que tu piel también reaccione a esta presencia de colonización alterada. Y finalmente, el rol del pruritus, que es la picazón famosa. Había un médico famoso que nosotros llegamos a conocer, tuve la dicha de conocer, que era el doctor Bernard Ackerman, muy famoso en Estados Unidos, un histopatólogo, dermatopatólogo, muy reconocido. Y él decía, si tú agarras a un niño con dermatitis atópica y le amarras las manos, se acabó el problema de la dermatitis atópica, porque se deja de rascar. Y al dejarse de rascar, se deja de hacer daño. Y desaparece la expresión de la enfermedad. Entonces, todos teníamos ahí contradicción. No creemos que todo sea amarrarle las manos a un niño, sino que tiene que ver con mejorar algunos aspectos que vamos a ver en el tratamiento, de cómo alimentarse, de cómo cuidarse la piel en un niño que tiene dermatitis atópica. Excelente. Ahora, de niños, ¿verdad? En realidad, son más frecuentes los casos en los que son los infantes, en los niños. Pero esta dermatitis atópica, digamos, si el niño la padece, de adulto también va a continuar o puede llegar a desaparecer. Uno de los criterios del diagnóstico de dermatitis atópica es que se presenta en edades tempranas de la vida. Por lo tanto, ese niño va a permanecer padeciendo de dermatitis atópica parte de su infancia. Pero una de las características también, afortunadamente, de la dermatitis atópica es que después de cierta edad, generalmente después de los 8 años, ya prácticamente la enfermedad desaparece. ¿Verdad? O sea, el niño en la adolescencia es muy raro que permanezca con la dermatitis atópica. Pero sí he tenido casos, no lo niego, de niños que han permanecido y adultos que presentan la dermatitis atópica. O sea, adultos que no tuvieron de niños y de repente, entonces... Puede ser, es un poco raro. Pero la mayoría de los adultos con dermatitis atópica lo tuvieron de niños. Entonces han permanecido toda su vida con la dermatitis atópica. Ahora, afortunadamente es una enfermedad crónica, pero que tiene sus periodos de reposo. O sea, no crean que todo el tiempo el paciente está afectado. Tiene periodos de mejoría y tiene periodos de empeoramiento, ¿verdad? Entonces no es que la persona todo el tiempo pase así. Sino que tiene periodos en los que mejora. Creo que nos saltamos la primera diapositiva. Pero bueno, esto es uno de lo que es la presentación clínica. La queratosis pilar le llamamos... No sé si ustedes han visto personas que padecen de como piel de gallina. Se les pone la piel seca en los hombros, a veces en las piernas. Y que la gente se pasa la mano y dice, doctora, yo me siento como que tengo un montón de espinillas. Eso se llama queratosis pilar. Eso es una condición de la dermatitis atópica. La resequedad en los ojos. Eso es bien importante. Ustedes ven a los niños con algo que se llama doble pliegue, porque se les ven dos pliegues abajo, como que si tuvieran ojeras. Y se les ve oscuro alrededor de los ojos. Eso es el oscurecimiento periorbitario de la dermatitis atópica. También tenemos pacientes con la piel reseca, con ictiosis. Ustedes ven la piel del paciente atópico que se parte literalmente de tanta resequedad que tiene. Todo eso es parte de los síntomas. Todo eso es parte de los síntomas. Y lo más característico, que no sé si está en la segunda diapo, es la presencia de placas. Nosotros llamamos placas a un eritema intenso en las zonas anteriores al codo, en las zonas posteriores a la rodilla, en los cachetes y en el cuello. Que son eritema, es enrojecimiento con descamación, con costra. Y como el niño se rasca mucho, a veces se infecta y hay hasta pus y todo lo que ellos se han hecho daño. Entonces es una condición que... Ahí está. Ese es lo típico de la dermatitis atópica. Ella es muy agredida por el paciente porque se rasca mucho. Pero la picazón en esa zona es intensa. Y honestamente yo... ¿Los genitales, doctora? Afortunadamente no. Fíjate, los genitales no es una zona... En los niños muy alérgicos, cuando usan pañales, sobre todo los pañales desechables, sí se ve en los genitales ese problema. Pero generalmente en los adultos, en los niños más grandes, eso no se ve. Pero ya saben, anterior al estudio... Poder obtener la recomendación, la guía, el consejo de la doctora Anely Pérez sobre este tema. Si alguno de sus hijos está padeciendo de esta afectación en la piel, como es la dermatitis atópica. ¿O usted ha visto todavía que está presentando, digamos, toda esta problemática y afectaciones que estaba mencionando? La doctora, con mucho gusto, le recibimos su llamada en este momento aquí en el estudio. Mientras tanto, doctora, ¿cuál es el tratamiento para esta dermatitis? El tratamiento consiste, bueno, primero que todo, a diagnosticarlo adecuadamente en edades tempranas. Segundo, el tema de la parte, por decirlo así, medioambiental, evitar los factores desencadenantes. Yo siempre le digo a todos los papás, no quiero que se me estresen mucho, porque el papá muy estresado le transmite mucha ansiedad al niño y el niño se pone más nervioso y se rasca más. Es un círculo vicioso, el papá está como encima del niño y el niño entonces se pone más alterado. Entonces yo digo, aquí hay que buscar relajarse. Es una condición bien frecuente, no crean que es tan rara, un montón de niños la padecen. Así que vamos a hacerle frente mejorando algunos aspectos de la alimentación y de la parte medioambiental. A veces hay que evitar todos los factores externos, como por ejemplo los aerosoles, el exceso de esos odorificantes que les ponen a los baños, que les ponen a la casa, el uso de estos líquidos que llevan mucho. ¿Aló? Ahí tenemos una llamada telefónica. ¿Aló? Buenos días. Sí, buenos días. Fíjense que yo le quiero hacer una consulta a la doctora. Adelante. Sí, lo que pasa que es que a mi hija le dijeron que tenía una dermatitis cenicienta. Fíjense que a la niña, a ella pues ya ella es grande, pues ya tiene 22 años. Y fíjense que no le he podido quitar las lesiones. O sea, ella está con un tratamiento que se llama Hidribe. Al 5% se la estoy poniendo, pero a ella no le puede dar el sol porque la piel se le pone como que si le hubiera caído ceniza. Pues son unas lesiones feas, pues. ¿Qué me recomiendas? Ok. ¿Qué sería en este caso, doctora? La dermatitis cenicienta es una condición diferente, ¿verdad? De la dermatitis atópica. La dermatitis cenicienta es una condición en la piel que se caracteriza por la piel ceniza, como ya mencionaba. Y se descubrió hace, relativamente se describió el siglo pasado, a finales de 1950 se empezó a describir. Fue descrita por un médico salvadoreño. Imagínense, fue un salvadoreño el que habló de la dermatitis cenicienta por primera vez en la dermatología mundial. Porque es una condición que acompaña mucho a las poblaciones de América, más que todo al mestizaje y a las personas más con, que tenemos la piel más morena, ¿verdad? Entonces, es una condición, por decirlo así, hasta cierto punto, racial y vinculada a estos lugares de donde vivimos, que es la... A nuestro clima. Es más frecuente en México y en Centroamérica. Es más rara en otros lugares del mundo. La dermatitis cenicienta. No tiene una cura clara porque no se sabe bien la causa de por qué la piel se empieza a oscurecer. Pero se puede mejorar siempre con hidratación, como le están recomendando a la paciente, con protección solar para evitar que el sol la manche más. Y también se recomiendan a veces otros tratamientos más desmanchantes para ayudar a bajar un poco el tono cenicienta. Pero no desaparece por completo. Excelente, doctora. Tenemos otra llamada también aquí en el estudio. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su consulta? Sí, una consulta a la doctora. Claro que sí. Este, yo tengo 64 años. Desde la adolescencia, pues, mi cutis siempre fue bien limpio. A excepción cuando aparecieron lo que es la... Las espinillas y esas cosas, pues. Pero como a los 25 años me dio dermatitis ceborrónica, me dijo el doctor. Me trataron inicialmente con hidrocortisona, pero no funcionó. Más bien, me enrojecía la piel. En el hospital militar después me trataron y me dieron una crema que se llama Gialic y un labón que se llama Lactoban. Con eso he mejorado y tengo que estar pendiente de todo eso para evitar que se me aparezcan unas máculas rojas escamosas prácticamente en los pómulos, sobre las cejas y detrás de las orejas. No sé si eso va a ser de por vida o si tendré algún tratamiento o que la pueda evitar completamente. Perfecto. Muchas gracias por su llamada. ¿Qué podríamos decirle? En el caso de la dermatitis ceborrónica, pues, es bastante frecuente en las personas jóvenes, a veces también en los adultos ya mayores, por un exceso de la producción de grasa en la piel. Aumenta también en la piel la presencia de un microorganismo que se llama Pitirosporum o Malacesia, le decimos ahora Malacesia fúrfura, que es un honguito. Entonces, el hongo más el exceso de grasa provoca la dermatitis ceborrónica, tanto en el cuero cabelludo, que es la caja, como en la cara, generalmente en las zonas donde él mencionó. En ese caso, sí se puede recomendar tratamiento, hay diferentes opciones, ¿verdad? Yo siempre les digo, traten de ir al médico para que les dé las opciones. Hay tomados y también hay aplicados y se puede controlar y puede la persona pasar años bien hasta que hay una recaída nuevamente por algunos factores, como por ejemplo el estrés intenso y la ansiedad provocan la presencia de dermatitis ceborrónica, la toma de licor, alteraciones del sistema nervioso también y algunos medicamentos exacerban los cuadros de dermatitis ceborrónica. Así que sería siempre como analizar al paciente y ver qué factores puede hacer lo que están haciendo que sea repetitivo el padre. ¿El sol, doctora? El sol no lo causa, pero lo puede empeorar siempre. Una dermatitis cualquiera en la piel, incluso la dermatitis atópica, se empeora con la exposición al sol. Volviendo a la dermatitis atópica, doctora, usted mencionaba, ¿verdad? Las causas, estaba hablando sobre los síntomas, el tratamiento también estaba incluyendo. Hay que evitar los factores. Sí, mencionábamos lo del medio ambiente. Correcto. Por ejemplo, las mascotas hay que tenerlas fuera del hogar porque si están dentro del hogar ellas liberan en su piel escamas y las escamas provocan bastante picazón en los niños de las mascotas. Eso incluye hasta los pajaritos, o sea, todo tener fuera de la casa. El exceso de polvo, cuando uno tiene demasiados adornitos y cosas. Los peluches. Los peluches, es mejor sacarlos. El abanico dando vueltas y está sucio, entonces levantando el polvo. Todo eso es mantener el ambiente lo más limpio. La ropa, que sea de tela de algodón, evitar la tela sintética. Ahora, con la ropa, doctora, los jabones que se utilizan, por ejemplo. Es mejor el jabón transparente, no digo las marcas, pero es neutro, no utilizar detergentes, no utilizar suavitela, no utilizar cloro, porque se queda en los tejidos y cuando el niño suda, eso se sale y le da más picazón. Y hablando de los tejidos, doctora, para los niños que padecen de la dermatitis atópica. Es mejor el algodón. Correcto, el algodón porque hay telas que ellos les provocan picazón. Y por ejemplo, las marcas que traen aquí las etiquetas, eso hay que quitárselo a todas las ropas. Los niños alérgicos no soportan las etiquetas. Y a veces las mamás dicen, pero ponételo, ¿por qué estás? Y los niños no, me incomoda y es parte de la dermatitis atópica. Bueno, también pueden hacer deporte los niños y los adultos con dermatitis atópica, pero preferiblemente deportes que no conlleven el exceso de polvo. Yo siempre recomiendo la natación, pero quitarse después bien el cloro, ¿verdad? Y metarse, doctora. Es una buena recomendación de un deporte para un niño con dermatitis atópica. O sea, fíjate que las últimas recomendaciones de las guías de pediatría dermatológica en Estados Unidos hablan que a un niño pequeño entre los 0 de nacido hasta los 18 meses no tiene por qué bañarse todos los días. Se recomienda que tres veces a la semana es suficiente un niño de esa edad. Porque su piel necesita, esa grasita que saca, la necesita para protegerse de la dermatitis atópica. Entonces ahora hablamos que no hay que bañarse todos los días. Dios mío, mi muchachita, entonces cuando usted tenga su bebé en el corazón ya sabe. Mira, después de los 12 ellos dicen ya no. Porque todavía hablan que hasta los 12 el niño puede bañarse tres, cuatro veces a la semana. Pero ya después de los 12, por la grasa que uno produce, es recomendable todos los días. Todos los días. Doctora, ahora, alimentos que debe de evitar la persona con el padecimiento de la dermatitis atópica. Esa es una excelente pregunta, Aida. Porque los alimentos a mí me preocupa a veces limitar mucho. Porque entonces se me desnutre el niño, ¿verdad? Estamos tratando de ir viendo qué alimentos son los que causan. Por ejemplo, yo siempre les menciono tres grupos de alimentos. Los cítricos sí, hay que sacarlos, hablamos de la piña, el tomate, el limón, todo lo que es cítrico, ¿verdad? Uno. Dos, todos los alimentos que no son naturales, que llevan preservantes. Por ejemplo, la gaseosa, los caramelos, los meneitos, toda la chivería. Que no te alimentan nada, no te nutren nada, no es necesario que el niño la coma. O sea, es solo puro, ya sabes, azúcar, agua con colorante, eso no lo necesita un niño. Ese es el segundo grupo de alimentos. Y el tercer grupo de alimentos, a veces meto el cerdo y sus derivados, porque sí, pues yo he visto que muchos les causan. Algunos, yo les digo, el huevo, hay que tener cuidado, hay que probar primero cómo nos va con el huevo y la leche. Esos son los dos huevos y leche que uno tiene que como valorar cada caso para decidir si el niño lo va a comer o no. Todo depende de cómo reacciona con esos alimentos. Pero realmente, entonces me van a preguntar, ¿y qué va a comer? Bueno, puede comer frijoles, puede comer arroz, puede comer pollo, puede comer pecado, puede comer carne, puede comer verduras, puede comer fruta, o sea, otra fruta. No es que se queda sin comer, es aprender a comer también sano y saludable. Y tomar mucha agua, evitar los alimentos con colorante, ¿verdad? Entonces todo eso y finalmente nosotros recurrimos a lo que es antiinflamatorio aplicado como los corticoesteroides, hidrocortisona, etc. La usamos mucho, pero no tomado. Yo siempre les digo, nada tomado de este tipo de productos como cortisona porque empeora después el problema. Entonces mejor solo aplicado, usar cremas hidratantes. Hay buenas calidades de cremas hidratantes para niños. Usar jabones, no jabones, sino limpiadores de detergentes para el niño con dermatitis atópica. Y hablé de las horas del baño, ¿verdad? O sea, no es necesario todos los días. Entonces unas, las 3, 4 días a las 6 semanas que te bañas, usar un jabón, un limpiador que no lleve detergente, ¿verdad? Utilizar cremas hidratantes, los antiinflamatorios y a veces hay terapias especiales, muchachas. Porque aquí yo no traje, pero hay unos casos muy graves de dermatitis atópica. Cuando les digo graves es que el niño está tomado desde la cabeza hasta los pies, todo su cuerpo afectado. Entonces en esos casos nosotros recurrimos a tratamientos especiales, inmunológicos, o sea, para controlar el sistema inmune, para calmarlo. Y dar a veces pastillas y medicamentos tomados como jarabes que llevan antialérgicos. Eso les va a ayudar a calmar la picazón, sobre todo en la noche cuando ellos tienen que dormir bien. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Y si usted está, bueno, dentro de su familia, algún miembro de su familia está con este padecimiento, pues importante que lo lleve a su consulta, ¿verdad? No medicarlo, sino que le hagan una valoración para determinar el diagnóstico y así poderle dar muy bien lo que requiere el paciente. Doctora, muchísimas gracias por todos sus consejos, su participación. Nosotras, princesa, nos vamos. Vamos cortes y ya venimos.